Hola, hemos visto varios videos en donde hacen listados o tops de las películas que van a salir próximamente, también de películas que son las mejores según estos listados y podríamos hablar que incluso de las peores películas, pero muy pocos hacen videos sobre las películas que fueron anunciadas y a la final nunca salieron a la luz pública, puede ser por falta de presupuesto, por malas actuaciones o por falencias en el guion, para saber cuáles son estas películas que nunca pudimos ver, que de pronto hubieran sido un gran éxito y hubieran sido anunciadas, les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene, soy Mr. Andrew. La primera más que todo fue una broma que hizo una página de videojuegos, ya que aprovechando la gran acogida que tiene la leyenda de Zelda, pues la página IGN.com, quien es una de las más importantes, hizo un trailer que mostraba una supuesta película de este videojuego, de la leyenda de Zelda, que se estrenaría el primero de abril, este es un conocido videojuego por millones de fanáticos en todo el mundo, pero después se descubrió que había sido simplemente una broma por esta fecha, Zelda es uno de los videojuegos más conocidos y queridos del mundo, incluso mucha gente lo prefiere por encima de Mario Bros, incluso pues fue creado por Shigeru Miyamoto de Nintendo en 1986, y la historia gira en torno a Link, un joven y valiente héroe, quien es el elegido para encontrar ocho piezas de un artefacto llamado la Trifuerza de la Sabiduría, el viaja a lugares extremadamente peligrosos y lucha con monstruos temibles y numerosos jefes finales para encontrar y rescatar a la princesa Zelda del villano Ganon, incluso este videojuego llegó a tener más de 20 títulos, cómics e incluso una serie de dibujos animados de 13 episodios, que inquieta que posiblemente a futuro lleguen a ser la película de la leyenda de Zelda, Batman Triumpan, esa película debió haber salido desde 1999, años desde el cual es esperada, pero debido al fracaso en esa época de la que sería su antecesora, que era Batman el Robin del año 1998, tuvo que ser cancelada, según se había afirmado, los villanos que aparecerían en ella serían, Harley Quinn, el espantapájaros, el sombrerero loco y el relojero, aparecer su argumento hasta la fecha de hoy no es definitivo porque posiblemente le saquen a futuro, incluso pues han sacado varias totalmente diferentes y contando incluso la historia antes de convertirse en Batman, se decía que esta mostraría una historia relacionada con el entrenamiento y el entrenamiento también con el Dr. Jonathan Crane, un profesor de la Universidad de Gotham, quien realiza un extenso estudio sobre el miedo, sería quien más tarde se convertiría en otro de los conocidos villanos de la saga, el espantapájaros, quien atemorizaría a toda Gotham City, con una toxina también que induciría a los miedos, más profundo, por otro lado, la aparición de Harley Quinn, pero esta vez su aparición no sería como la novia del Joker, sino su hija, la cual exigiría venganza por la muerte de su padre, una película de la que hicieron muchos trailers, incluso yo estuve muy ilusionado con eso porque es de mis sagas favoritas, sería Volver al Futuro 4, pues fue una de las películas bastante esperadas para el año 2014, aparecía como si fuera a salir este año, y también pues sería la nueva parte de la saga, sería exactamente la cuarta, como dice el título, y estaría de vuelta pero con una aparición en 3D, se dice que estaría dirigida por Joe de Dante, el creador de las dos primeras películas, el propio Joe de Dante también aseguró su vuelta a la pantalla grande, pero está demostrando los últimos avances técnicos en diseños computacionales, por supuesto que habían hablado con Steven Spielberg, el productor de la primera película de la saga, quien demostró estar interesado en una nueva entrega, pero afirmó que no sería como una cuarta parte, sino más bien como un remake de la película original, o sea una nueva versión, prácticamente con el mismo libreto, la nueva parte de Gremlins, quienes son estos monstruos que prácticamente morían al ser mojados, esta película venía de una, podríamos decir una saga, y se había firmado para hacer su nueva secuela, su nueva parte, pero desafortunadamente no pudo haber sido igual, pues la película era de pronto muy repetitiva, la historia contaba de un adolescente, el cual su padre le compró un obsequio de navidad, con una peculiar criatura de nombre Gizmo, un Mugway, que necesitaría cuidados especiales para poder vivir, de lo contrario, pues ya sabríamos en qué terminaría, tal como las películas originales, convirtiéndose y reproduciéndose en esos pequeños monstruos asesinos, pero finalmente, se descartó esta idea y quedó para la posterioridad. Para los amantes de las artes marciales, Mortal Kombat Devastation, esta sería la tercera entrega de la película basada en el famoso videojuego de pelea y aniquilación, estamos hablando lógicamente de Mortal Kombat si es filmada, donde sería una especie de reinicio de la saga original, echando un vistazo a sus propios orígenes, incluso había afirmado que la hija de Jean-Claude Van Damme, quien es arte marcialista y también hace el famoso split que llevó Jean-Claude Van Damme, su padre, a la fama, a la televisión, pues esto quedó en veremos, su proceso de filmación tuvo varias dificultades, porque ya se estaba grabando y se quedó estancada por más de una década, no existiendo ninguna información consistente sobre su realización en el sitio oficial de Mortal Kombat, siendo el título posiblemente cambiado. Toda la información es especulativa y aún no se dio fecha exacta sobre su estreno en la pantalla grande, si se lleva a cabo o no, pero como les digo hay que tener presente que lleva más de 10 años quietas estas grabaciones. La nueva parte de Beetlejuice, esta película seguiría la historia de la anterior saga, presentándose 26 o 27 años después de la primera película, que fue exactamente en 1988, se dice que contaría con el actor Michael Keaton como protagonista y que prepararían un guión excelente para esta película con la dirección o producción de Tim Burton, según la página web Deadline, la Warner Bros. había firmado un contrato con Katz Smith Productions para hacer esta secuela, pero también nunca ha visto la luz y nunca al final salió totalmente para el público. Y bueno amigos y amigas, este es el listado que traigo el día de hoy, déjenme por favor en la caja de comentarios que yo contestaré todos sus comentarios a la mayor brevedad posible, cuál de estas que acabo de nombrar sería la favorita, la perfecta para ustedes, cuál dicen que si saliera a la luz pública, pues tendría un gran éxito y cuál de estas les desagrade. Déjenlo por favor en la caja de comentarios. Les invito a suscribirse si no están suscritos, dando clic al botón que dice suscribirse. Al lado de ese botón verán una campanita. Muchas personas me han escrito por mi Facebook personal, por las redes sociales, que no les llega notificación de mis videos estando suscritos. Pues bueno, se debe a esto, al lado donde dice suscribirse, hay una foto de una campanita, ustedes deben darle clic y luego en activar. Cuando esa campanita queda activada, cada vez que suba un nuevo video, porque subo videos todos los días, hay gente que me dice que hace más de tres meses no les llegan notificaciones y les toca estar buscando directamente en YouTube con el nombre de MSAndreu87. Entonces solo denle clic a esa campanita y listo, les llegará una notificación al subir nuevos videos. Les invito también a ver los otros videos del canal y compartirlos en sus redes sociales para una mayor difusión. Es totalmente gratis y eso me motiva a hacer mejores trabajos día a día. Muchas gracias, espero que este video haya sido de su agrado. Soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.